Sagitario, por favor, esta es una relación concebida desde el cielo, carta de los enamorados, carta del cuatro de bastos, as de copas, yo te lo explico, mira, esta es una relación, como te digo, de almas gemelas, llamas gemelas, de gente altamente compatible que viene en misión de amor a esta tierra, y tú me vas a decir, ¿cómo es esta misión de amor? ¿Cómo va a ser que la gente tenga una misión de amor? Bueno, todos venimos en misión de amor, que lo sepas, pero es que adicionalmente, cuando se os une de esta manera, significa que por ahí estáis, bueno, y con estas de copas, estáis por ahí, vais a hacer en el futuro los padres de ciertos niños, por eso habéis compatibilizado para traer estos hijos al mundo, por decir, estáis, alrededor vuestro se entrelazan una serie de factores de aprendizaje gracias al amor, entonces, esta va a ser una relación maravillosa. Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati, y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para esta semana. Sagitario vamos a estar leyendo en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Sagitario, y vamos a estar leyendo para Sagitario de todos los géneros, así es que adapte esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, a aquello que estés viviendo, con la gente que lo estés viviendo, qué bonitas cartas, espéjalo, si fuese el caso con tu persona especial o con las personas que lo estés viviendo. Sagitario también invitarte a las lecturas personalizadas conmigo, tienes link en la descripción que te lleva a mi página web donde te explico todo y también puedes reservar directamente tú con fecha y hora en tu hora local. Empezamos, empezamos entonces esta semana donde vas a estar revisando tus sentimientos, donde vas a estar mirando en lo profundo, en ti mismo, en ti misma, y va a emerger una especie de Sagitario nuevo, Sagitario distinto, Sagitario con porte, con prestancia, con mucha energía, con mucha hidalguía, si, seas mujer, seas hombre, saliendo de una etapa tal vez complicada, difícil, si, donde has podido reflexionar, aprender de todo lo sucedido y ahora eres una persona bastante nueva, renovada, con nuevos planes, sobre todo yo te veo muy centrado en lo que sea la familia y el trabajo, pero planes donde ya no quieres seguirte sacrificando, donde ser tú siempre la persona que pierde, sino más bien planes de, ¿cómo te puedo decir?, de cosas nuevas, de cuestiones que tú anhelas, de cosas que salen de tu corazón, que te apetece hacer. Muchas personas cuidándose mucho más su interior, pero también su cuerpo, sí, ahí está, increíble, súper bonito, reuniones que pueden ser de trabajo, con tus nuevos proyectos, con estas cosas que vas a querer establecer, entablar, comidas, cenas, de todo, yo te veo con mucha gente divirtiéndote, pero haciendo cosas con pasión, cosas que amas, cosas que te producen alegría, que te sacan del hoyo y te mueven bastante tus emociones. Tú quieres por todos los medios hacer cuestiones que te gusten, estás cansado o cansada de aquellas cosas donde eres uno más, donde es rutinario, donde te deprime hacer esas funciones, ese trabajo, no, tú quieres dar un giro, una revolución. Te estás cuidando mucho anímicamente, tú quieres estar feliz porque así es Sagitario, es un signo feliz, es un signo positivo, es un hijo de Júpiter, la vida le sonríe, pero últimamente no te estuvo sonriendo. ¿Y sabes dónde te va a estar sonriendo? En temas del amor. En temas del amor, donde vas a estar sintiendo que te aman, sintiendo amor, sintiendo que es tu momento. Yo te diría que vas a estar justamente viviendo una racha como muy positiva, ¿vale? Y es como una racha de energía que te motiva a avanzar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos cuando estamos como enamorados, no? Enamorados de la vida, enamorados del amor, enamorados de estar enamorado, ¿no? Yo te veo así, súper feliz, ¿ves? Soñando con estos ideales, con estas cosas que quieres hacer, con esas cosas que te motivan, que te salen desde el corazón y a eso te vas a estar dedicando. Sabes que hay una persona también que está pensando mucho en ti, de eso vamos a hablar luego en el amor, pero que ya es su momento de empezar a entablar conversaciones contigo, empezar a ver qué está pasando contigo, ¿vale? En algunos casos es una persona con la cual terminaste, terminaste relación y vas a sentir que es tu momento de arreglar. Es un momento, ya te digo, muy afortunado para ti, donde hay grandes sorpresas, ¿vale? Puede haber nacimientos, puede haber bebés que vengan de camino, puede haber grandes ideas, ¿sí? Para proyectos, para cuestiones que tú quieras para ti. Hay un tema también que tiene que ver con los estudios, que se te va a ocurrir, que quieres estudiar algo tal vez de la IA, que te va a dar mucha curiosidad, me dicen. Sí, mucha curiosidad. Hay un tema, tal vez de papeles o que sucede en tu hogar que le vas a poner punto y final, sagitario. Me dice, hay una persona que te tiene mal y tal vez forma parte de tu casa o de tu hogar o es alguien que te gustaría tener cerca y no lo está, sobre todo una mujer. Bueno, si tú esperas cosas con hombres, pues hombre, ¿vale? Simplemente espéjalo, ¿vale? Sí. Sí, 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 sí. Y hay una situación como muy, yo te diría, como una situación engañosa que sucede con una persona que es como muy taimada. Yo te diría que es muy posible que con toda la energía positiva salgas bien parado, bien parada de esta situación y si no, si ya sucedió, hay un golpe de suerte que vas a tener donde contrarrestas esta situación porque hay un cambio de las situaciones. Noticias con alguien que viene de camino, tal vez planificas un viaje romántico, una escapada que te llena el corazón, ¿vale? O que te hace pensar o sentir que las cosas pueden mejorar contigo. Vamos a ver qué más te dicen las cartas. Puedes pedir ayuda, ¿vale? No dudes en pedir la ayuda que necesitas. Visualiza tus sueños. ¿Ves ahí como ese escape de hacia dónde quiero ir, por dónde quiero mi vida? Pues esta semana lo vas a estar teniendo. Yo veo como este subidón de energía sumamente bonito para ti. Vamos a pedir por tu abundancia y tenemos alimentos puros, una buena alimentación, hace que nuestra energía suba. A veces estamos deprimidos y es por algo, digamos que tenemos el estómago pesado y todo eso y es que no se está produciendo la suficiente serotonina en nuestro cuerpo, que se produce el 95% en el intestino, ¿no? Y a veces con cambiar la alimentación nos empezamos a sentir mucho mejor. Financiación eficaz. Jolín, muy bueno. Muy bueno porque va a estar llegando ese dinero. Ese dinero que esperas por tu sueldo, ese dinero que esperas por este préstamo, la financiación va a estar llegando. Cualquier dinero que pediste va a estar llegando a tus manos. Vamos a ver temas del amor. Vamos a ver temas del corazón. ¿Qué está pasando con Sagitario esta semana? Que nos dice, ¿no? Que hay una persona que viene a buscarte, un posible viaje para ti, una visita. Esto viene sumamente rápido con este caballo de espadas que nos habla de mucha velocidad al tomar una decisión. Una decisión de corte de una situación que puede ser una situación familiar, que puede ser una situación de cortar con una despareja, cortar con alguien, ¿vale? Y a raíz de eso, venir a buscarte. También puede ser una situación que por la familia se cortó relación contigo y ahora todo eso queda atrás. Ahora ya se puede controlar con este caballo de espadas que mantiene a todo el mundo en su sitio porque te estoy mirando, te estoy revisando, te estoy viendo. Papá, papá, mamá, no te metas con él, con ella, ¿no? Hay una situación ahí también de control y se corta con todos los obstáculos. Posibilidades de, como se llama, de que sea una persona de Tauro, Virgo, Capricornio, ¿vale? Y una elección que se hace entre dos situaciones, ojo, una situación que puede tener que ver con la familia, con lo que diría mi familia, lo que dice mi padre, lo que dice mi madre, cómo yo tendría que llevar mi vida, si tengo hijos, cómo tenerlos, cómo no tenerlos. Una situación ahí familiar, pero también de ideas, de imaginaciones sobre las cosas, de fantasías, de cómo debían de ser las cosas. Y todo eso termina, ¿vale? Porque se empieza a ver un panorama más claro donde ya puedo ver que puedo realizar mis sueños de familia feliz, de estabilidad, ¿no? De estar y de congraciarme. Yo veo que esta persona te invita a comer, te invita a cenar, te invita a ir a tomar una copa, un café, lo que sea, ¿vale? Para sentarse contigo y hablar de todo esto. Hay temas de familia. Puede haber niños de por medio que tengan que ver en este, empezar este viaje, empezar esta relación o retomar una relación que había, mudanzas, posibles mudanzas con esta persona. Y esto puede darse más para el futuro, estas posibles mudanzas. Veo temas, por ejemplo, de estar conversando sobre papeles, ¿no? Entonces, imagínense que tú estabas con esta persona, alguien con quien estabas cortando relación. Puedes estar tramitando temas de separaciones, de divorcios, de convenios reguladores de los niños, de pensión alimenticia, de todo esto. Y cuando en esto paráis todo y llegáis a esta conclusión de que lo vuestro puede continuar para adelante. ¿Ves? Temas de casa, temas del hogar. Ahí, ya te digo, posibilidades de mudanza. Esto puede estar viniendo muy rápido, ¿eh? O sea, sobre todo para quienes tenían ya una relación. Si tú no tenías una relación, ¿qué se va a proponer? Una estabilidad entre vosotros. Aquí se aclaran muchos temas, muchas dudas, sobre todo, ya te digo, con niños, con familia, con qué vamos a hacer con todo esto. Hasta con temas de empresa, ¿vale? Por ejemplo, una situación donde los dos trabajábamos en una misma empresa, ¿vale? Y está prohibida relaciones. Esto se ha acabado por algún motivo. Alguien cambió de trabajo, alguien va a cambiar de trabajo, ¿vale? Esta situación tiene una tendencia a aclararse, a solucionarse. Aquí había el sacrificio de alguna persona que luego de recibir un, yo te diría, un buen consejo, un consejo inteligente de una persona amiga, una persona que os quiere bien, ¿vale? Toda esta situación cambia radicalmente por este buen consejo. Vamos a pedir unas cartitas que nos hablen un poquito de esta situación. Aquí está una carta de Venus. Voy a taparla un poquito más que nada por el tema de las redes sociales porque hay unas visiones caricaturescas, pero que nos pueden decir. Vaya video, las redes, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Es un momento, guau, mira. Es un momento donde os dejáis llevar por el amor, por la pasión, por el disfrute de vosotros dos, después de tal vez una etapa de alejamiento o de que no estaba pasando nada, o de que esto era como una especie de amor platónico por las situaciones del entorno, ¿vale? Y esto va a tener una solución que yo veo como que por fin encontráis solución a cada tema, por fin encontráis una solución a cada bloqueo, ¿vale? Todo va a estar en equilibrio. Sobre todo si hay alguien que tenía que dejar una pareja atrás, alguien en el pasado lo va a estar haciendo para que esta relación pase de ser algo así como un amor platónico a que se pueda empezar a dar algo. Aquí yo te diría, mírate un poquito, me hace acordar a la lectura que he hecho con Pisces y con Tauro, ¿vale? Vamos a ver un poquito más de cartas. ¿Qué más hay para Sagitario esta semanita? Ahora, los enamorados, que nos habla de ese amor concebido desde el cielo, ¿vale? Que por algún motivo estaba con este nueve y con este ocho de espadas bloqueado. Esto no estaba fluyendo para nada. Pero entra el hierofante con este as de copas y este cuatro de bastos alucinante, alucinante. Esto es obra del destino y la emperatriz. Esto es obra del destino. ¿Esto qué quiere decir? Que se está impulsando a esta persona o a ti mismo, a ti misma, a forzar esta relación porque, uno, tenéis los enamorados y el cuatro de bastos. Esta es una relación que a más a más que está el hierofante aquí, nos habla de una relación concebida en el cielo de dos almas gemelas, llamas gemelas, almas altamente compatibles, que por designio, mira que hay en el ángel y aquí siempre hay un ángel en esta carta, por designio celestial, se os ha encomendado estar juntos. ¿Por qué se os ha encomendado? Porque forma parte de vuestra misión de vida, ¿vale? ¿Por qué puede ser misión de vida al que yo esté con alguien? ¿Sabes por qué? Porque a veces hay hijos de por medio y a veces estos hijos los vas a traer tú con esa persona. Entonces, ahí está la misión, porque tú ya has pactado, ¿no? O, por ejemplo, esa persona tiene hijos y tú vas a ser de padre o madre, vamos a decir, putativo de estos hijos, ¿vale? Pero tú esta misión de criar a estos niños tú ya la tienes antes de venir, ¿sí? De hacerte segundo padre y segunda madre, ¿vale? Porque le vas a dar gran lección en esta vida, ¿vale? Hay una lección aquí de amor tremenda, haz de Copax, que estáis a punto de iniciar. Por eso que es una relación celestial, por eso que todo se está manejando desde lo alto, para que este amor inicie o retome, haya un reinicio, si fuese el caso. Y va a ser una atracción muy intensa, donde tú vas a ver a esta persona como una diva, como un divo, como tu dios, tu diosa hecha persona, dios, diosa encarnada con mucha pasión, con mucho disfrute, que te lo vas a pasar bien y te vas a quedar así como alucinado, alucinada cuando le veas, cuando le ves, cuando estás junto. Hay un grado aquí intenso de felicidad. Por eso que desde el cielo, y estás roviando por cartas celestiales, se rompen todas estas barreras, ¿vale? Para que haya, mira, justo en el centro, esta boda vuestra. Cuatro de bastos y esta de la boda. Precioso, precioso. ¿Qué quieres que te diga? Oye, tengo un estereo mensajitario. Esto, esto me toca también. Se abren las puertas del amor para vosotros. Ahí está esta persona, no importa si eres hombre, mujer, te gustan los chicos, las chicas. Ahí está esta persona que viene con mucha riqueza, mucho sentimiento, mucho para darte. Ya te digo, se abren las puertas del cielo para vosotros. Conocerse, primero que nada. Ahí estás, mira, ahí están en línea, ¿ves? En línea, justo. Y la torre que lo cambia todo. Entonces, uno de vosotros dos viene con esta información que es clave, que lo cambia todo, que rompe todas las barreras. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Oye, me separé, me divorcié. ¡Pum! Todo cambia. Cambia. Si tenías un amor platónico por esta persona, ese divorcio, esa separación, te dice pistoletazo de salida. ¡Pum! Todo se puede ahora. ¿Vale? O a cualquier otra situación como trabajamos juntos en la misma empresa, entonces no puede haber nada, por ejemplo. ¿No? Entonces, es rollo, jolín, me cambié de trabajo. ¡Guau! Ahora podemos. ¿Vale? Entonces, va a haber una situación que se desbloquea para vosotros. Oye, yo no podía tener nada contigo porque, no sé, mi padre estaba enfermo. ¿Vale? Han operado a mi padre, mi padre se siente súper bien. Ahora podemos. ¿Vale? Cada uno tendrá su qué, su situación. ¿Vale? Vamos a pedir cartitas adicionales. Esto es dar y recibir, que es así como tienen que ser las relaciones. Y energía, mucha energía, muy positiva justamente para que empiece este toma y daca de las relaciones, de lo bonito de las relaciones. Entonces, imperfecciones, así son las relaciones. Nada es perfecto, pero todo sucede en tiempo divino y de la forma divina. ¿Vale? Mucha carisma, mucha atracción entre vosotros, ¿no? Y de esta forma donde sientes que esta persona es maravillosa. Como te dije, eres mi divo, eres mi diva, mi Dios, mi diosa, ¿no? Y los deseos que se os están haciendo realidad. ¿Quién tenía el amor platónico? ¿Eras tú? ¿Eras esa persona? Pues mira, ahí se te está cumpliendo. ¿Vale? Vamos a ver, charms, ¿qué te dicen? Una situación que muere, tenéis en tiempo divino esa conformación de esta relación altamente fuerte, bonita, sana. Y se produce de tal manera que todo empieza a encajar y todos los elementos necesarios empiezan a hacer. Empieza una relación sumamente abundante por donde lo estéis mirando. Vamos a pedir signos, qué bonito, me encanta cuando sale todo y tan cuadradito. Mira, que el chao cuadra con la carta, que la carta cuadra con la otra carta, me encanta, me encanta. Venga, ok, tenemos para empezar, tenemos a Piscis, tenemos a Acuario, tenemos a Géminis, tenemos a Cáncer, está Géminis nuevamente, pero también Virgo, porque es Mercurio, Capricornio, vamos a pedir un par más, Leo, una más. Y tenemos a Aries, mucho fuego aquí, con Aries, Aries también me salió una cosa bien especial, míratela, por favor. Una cosa así como esta, bien especial. Y vamos a pedir entonces letras, venga, letras. A ver, letras, tenemos la Q, Quique. Decirme más nombres con Q, por favor, que no se me ocurre ni uno. Tenemos con N, Nadia, por ejemplo. Tenemos la M de la Mati, pero también de Marta, María. Tenemos la V, Vanessa, mira, que yo siempre soy a Vladimir, y mira, Vanessa. Tenemos la C de Carlota, ¿vale? La F de Francisca o Francisco, ¿no es cierto? La P de Pedro, la U de, la U de, este también se me hace difícil, de Urrunaga, es que no se me ocurre nada más. Angelito, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este, sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy pronto, que estés muy bien. Nos vemos pronto.